No han podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de mis ilusiones De que me olvidas, de que me olvidas, de que me olvidas Tú vas a parar, de que yo hago, yo me preguntaré Como te voy a decir, tú vas a parar, tú vas a parar Tú vas a parar, tú vas a parar, tú vas a parar Tú vas a parar, tú vas a parar, tú vas a parar Tú vas a parar, tú vas a parar, tú vas a parar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mami lo llevó a pintar a la carne! ¡Gracias!